Y ya estamos casi sobre el límite. Mirá lo que es. Ahí estamos más lejos. Es muy loco que haya un ferrocarril justo en el límite. Y fíjate, mirá ese ferrocarril. Este es el límite, mirá. Acá. Eso, ahí está, ¿ves? Trang, trang. Una y otra. ¿Y ferrocarril? Hemos estado en algún caso, si te acuerdas. Eh, en el auto. Este se acabó. Y acá está el ferrocarril. Viste que no mentía yo. No, no era de cosas. Sí, de otro país. De Voltavo. Bueno, pero acá el ferrocarril está como... No figura la verdad. Que podés saltar e irte a Obracha. Sí. Sí. A lo largo de todas las cosas. Y estate seguro que te agarran de los pelos y te llevan del otro lado. ¿Quién quiere estar a Obracha? Eh... Voltavo. Voltavo. Jajaja. Jajaja. Bueno.